¡Suscríbete al canal! Me gustaría poder jugarlo con teclado y ratón Pero el sistema no me deja No sé por qué, así que vamos a darle play Vamos a probarlo Solo tenemos un personaje por ahora Y que lo haces bloqueando y demás Voy a jugar estos juegos en stream Últimamente, ¿vale? Y sortear claves Por lo cual, ya sabéis, si queréis Tenéis el enlace abajo en la descripción de mi canal De Twitch Me estáis mandando desde Italia ¿Qué cojones? Un número desde Italia, tío Algún tipo de estafa En fin, que ya sabéis Últimamente he estado jugando muchos indies En mi canal de Twitch en direct ¡Hermano! Por favor, ¿puedo trabajar? O sea, voy a bloquearlo, ¿vale? Bloquear contacto Está Pues bueno, que últimamente he estado jugando en directo A muchos juegos indies Y de la mayoría de ellos O de casi todos O de muchos de ellos Suelo sortear claves ¿De acuerdo? Lo digo por si queréis pasar de vez en cuando Saludar y demás Y estar un rato por allí Lo pasamos de puta madre ¿Vale? Además, voy a adaptar el horario un poquito A Latinoamérica También por el verano Porque aquí es verano Y hace mucho calor Por lo cual empezaré los directos Un poco tarde En rollo 9, 10 de la noche En España ¿Vale? En Madrid Y si queréis calcularlo con vuestro país Pues ya sabéis 4 o 5 horas de diferencia Creo que en España Cuando son las 10 de la noche Creo que en México Son las 5 de la tarde O por ahí O algo así Bueno, lo puedes calcular ¿Vale? En alguna de estas páginas de internet Que calcula las horas Y listo Pues eso Un poquito más Latam friendly Y también verano friendly Que hace muchísimo calor Para estar streameando por la tarde Cuando pega todo el sol en la ventana ¿Sabes? En fin Dive roll Flow motion Solo puedes jugar con Jack Galloway Let's go, ¿no? Me gustaría poder jugar con teclado y ratón Pero es que no me deja el juego No sé por qué Settler's Room A mí los Rocklight Bullet Hell De Twin Stick O sea, de doble gatillo No me gusta jugarlos con mando No puedo, tío Es imposible O sea, juegos como Enter the Gungeon Nuclear Throne O esta clase de juegos Prefiero jugar con teclado y ratón Los disfruto muchísimo más Apunto mejor Me muevo mejor Reacciono mejor A ver Es que no deja Ahora sí Bien cojonudo Vale Supongo que eso será Un tutorial, ¿no? Vale ¡Yeeha! ¡Ey! Responde muy bien el juego, ¿eh? Ah, vale Con el critterage hacemos un roll, ¿no? Tenemos una barrita arriba Ok Vale, así podemos esquivar Bien Vale, soy bastante malo Bueno, ahora apuntando, ¿eh? He activado una opción Para que el personaje Corra más deprisa Cuando está fuera de combate Igual que en el Enter the Gungeon Nos hace falta una llave La tenemos, ¿no? Pulse eraser 40 Arma rara Podemos cambiar de arma Vale, es que igualito Que en el Enter the Gungeon ¿Os acordáis? Allá abajo a la derecha Se ven las armas y tal Esta tiene munición infinita Que es la arma base Esta tiene munición... Ok Eh, para intelectuar con objetos Igual que el Enter the Gungeon ¡Ultimate! Tienes tres cargas ¡Tiempo bala! ¡Qué guapo! ¡Tiempo bala, tío! Abre el mapa Con el tabulador Y puedo teletransportarme O algo Puedo mover Simulación completa Buena suerte Esto es full Enter the Gungeon, ¿no? Han adoptado muchas ideas De ese juego Pero bueno No pasa nada Desde que salió ese juego Otros han hecho lo mismo Han copiado muchas de las fórmulas Porque es una fórmula que funciona Está un poco alto ¡Ay, Dios mío, bro! ¿Cuántos tíos hay? ¿Vale? Apunto como el ojete, eh Dejadme decirte Apunto un poquito como el ojete ¿Esto qué es? Dinerillo Bien Vale, ¿esto qué es, tío? Esta máquina No lo sabremos nunca, ¿no? ¿Podríamos subir de nivel o algo así? Ni idea, ¿no? Ah, no Munición Vale, me hace falta algún arma Para poder coger ¿Se quedarán las cosas en el suelo? Sí Tiene pinta de que sí, ¿no? Común Rifle ¿Cómo dispara? ¡Uh, dispara triple! Coño, pues está guapo, ¿eh? Está guapísimo Está guapísimo Me gusta un montón Vale, más dinero ¿Podemos hacertele por aquí? Y aquí también, ¿no? ¿Cuánto recupera esto de munición? Voy a esperar a que se me baje bastante la munición, ¿vale? Para calcular más o menos cuánto recarga Quizá recarga entero Entonces no merece la pena cogerlo ahora ¿Qué es eso, coño? Ah, lol Vale, atacan a melee Ok Llegan enemigos de arriba ¡Qué chulo! Está muy guapa esta arma, ¿eh? Está cojonuda esta arma ¿Esto qué es? ¿Una llave nueva? Nice ¿Qué es esta vía? Bueno, la pregunta es ¿Es algo? Vale Es algo, sí ¡Uh, escudito! Vale, por aquí no hay nada más Vamos por aquí La música está guapa ¿Se escucha bien? ¿Qué me ha dado? ¿Ha sido el cactus? Ah, me he caído pillado, tío Lo estaba haciendo hasta ahora perfecto No me habían dado ni una vez Malardo Estoy malísimo, loco ¿Qué es ese bicho? Vale, me gusta que haya variedad de enemigos Tan pronto, ¿eh? ¿Esto qué es? Un chip ¿Algún tipo de mejora? ¿Se viene boss? Tiene toda la pinta, ¿no? Me gusta que haya variedad de enemigos Así tan pronto, ¿eh? Que no haya que pasar 47 niveles Para tener cierta variedad ¿Cómo se salva la ultimate? Ah, con la barra espaciadora, es verdad Coño Muere payaso Ha costado, ¿eh? Más dinero ¿Cuánto dinero tengo? 43 Qué poco, ¿no? Recuperar información ¿Qué es esto? Descargando Ah, vale Esto es lore ¿No? Vale, esto es el lore del juego Esto es la tienda 25 Munición 30 Un corazón 20 Carta de mejora Llave He comprado la llave sin querer, tío He comprado la llave sin querer No perks detect Vale Joder, he comprado la llave sin querer Porque soy imbécil No quería la llave, evidentemente Vida Ah, no Este es el boss ¿Y entonces esto qué es? ¿Algún tipo de perk? Ah, mira Un nuevo R, no sé qué Ah, esto es lo del perk First in, best dead Empieza fuerte La primera bala de cada ¿Cómo? Vale, de cada cargador Hará más daño Si corres a esos no sé qué Mientras usas el doge Les prenderás en fuego Nah, voy a poner este Eso Es un perk un poco pochete, ¿no? ¡Coño! No esperaba esto Reloading Vale, sin munición Easy bro Vale, entonces puedo recoger aquí la munición Que imagino que puedo recogerla así Y aquí puedo mejorarme el perk, ¿no? La primera bala de cada cargador hace un 20% de daño Siguiente nivel, un 30 Mejorar con dos Ah, me pide dos perks para mejorar O sea, dos tarjetas para mejorar el perk Bueno, pues está guay eso que puedas mejorarlo, ¿eh? Boss Eh, está guay por el juego, ¿eh? Me está malando un montón Miniboss fight Bouncing ball Vale, aquí no No voy a gastar la otra arma Socorro Ah, no, 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 no Espérate, que no es justo esto, ¿eh? Que me invoques tipos Venga, ya me ha dado El cabrón dispara A veces Intentando Eh, está disparando cada vez más rápido el tío, ¿eh? Joder, el tipo Te mueres ¡Puff! Ha sido chungo Cada vez dispara más y más rápido Parceta de mejora Blasting bullet Eso es un perk, ¿no? ¿Un escudo? Eso era un perk Sí Añade 12% de probabilidad de prender en llamas los proyectiles Ah, vale De que los proyectiles prendan en fuego los enemigos La duración incrementa a un K nivel Qué guapo Eso podemos Intuyo que mejorarlo, ¿no? Me está gustando este juego Bastante Mucho Me gusta Me gusta Eh, uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete Ocho niveles Y en el primero que se me matan ya Hombre, el boss no era fácil, ¿eh? El boss iba cada vez disparando más y más rápido Y el roll tiene un dodge El... Joder El roll tiene un cooldown Son nuevos estos, ¿eh? Eh, se está quemando ese, ¿eh? Doble tarjeta de mejora Me ha dado dos Ese es nuevo también, ¿eh? ¿Qué hace ese? ¡Loco! 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 Espero que sea esa lluvia de balas Dale con este Vale, se está complicando la cosa, ¿eh? Bastante Power up Ah, un perk nuevo, ¿no? Este es raro Mis balas rebotan ¡Uh! Ah, no Las atraviesan Perdón, atraviesan Mis balas atraviesan Recibes una recompensa de corazón Cuando limpias una habitación Hostia, me gustan mucho los dos, ¿eh? Ah, cuando recibes una recompensa de corazón Al limpiar una habitación Recibirás uno extra Ah, vale Que no... Vale, vale Que no ocurre siempre Es solo si lo recibo Cosa que puede ocurrir Mierda Corazón Munición, tío Estoy en la mierda, ¿eh? Ah, 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 ah No me ha dado, ¿no? Ay, vida, vida Gracias, chaval Estoy en la absoluta Shit ¿Qué cojones? Pero, loco Pero... Siento que me falta daño, ¿no? Te lo juro que siento Que me falta daño Vale, voy a morir en breve O sea Lo sabéis vosotros y lo sé yo A menos que esté... A menos que esté por aquí la tienda Que vienen más, tío A esto si les doy cerca ¿Sabes? Y le pego con todas las balas Doble mejora Si les das de cerca Y les das con todas las balas Les haces un montón de daño Pero claro, acércate ¿Entiendas? Tío Ah, que hay un... Hay un curandero Vale ¡La madre que parió! ¿Veis tienda? Pero hermano ¡La puta tienda, tío! Ah, desbloqueamos cosas AK-2047 Es un perk, ¿no? Daddy cool Vale Ucec 9 milímetros ¡Esto es un personaje! Ah, J-Star Shield Ya estaría Volver al campamento Escucha Hay muy poca recompensa de vida, ¿no? Por lo que veo O sea Te matan muy fácilmente ¿Tú qué tienes? Dive roll Flow motion Y tú tienes Eclipse Ultimate Shadow Fate Dodge Vas a probarla Tiene buena pinta este personaje, ¿eh? Unas run más Me ha gustado Me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho el juego Pero, coño, más vida, joder Me dan muy poca vida Y hago muy poco daño, coño Qué guapo el roll ese, ¿no? Vale, aquí está Dispara lento Pero pega bastante, ¿no? Doble mejora Qué rico Esta se ve que dispara muy lento Pero es bastante precisa Me encanta el dodge, ¿eh? Bueno, el roll Que tontito Aquí no tendrían por qué hacerme daño Guardian rifle otra vez Pues creo que prefiero el arma base Fíjate Siento que algunos enemigos intentan como predecir tu movimiento ¿Sabes? Dispararte a donde vas a ir O a donde vas a estar Laser Blade Launcher Ah, rebota, ¿no? Rebota y traspasa Vale Dinerillo No te das mucho dinero Parece más de lo que es Creo que no me mola mucho esta arma No me gusta mucho esa arma, tío Prefiero el arma base del personaje Fíjate El rifle este Aunque tiene muy poquitas balas Ah, bueno ¿Esto qué hace? Está guapísimo Ah, pegas crítico a todo, ¿eh? Pegas crítico a todo A todo lo que des Vale, ¿esto qué era? Recuperar datos Ok Las mejoras La llavecita No sé qué Un escudo Pongo papel escudo, creo Exo corazón Sí, venga, lo compro Y... No tengo ningún perk, ¿no? No tengo ningún perk Podemos buscarlo Tiene que haber algún perk en el nivel Seguro que hay uno, ¿eh? Vale Me voy a dar y no me doy cuenta, ¿eh? Sala de boss Una llave Sala del perk Nice Those green hearts This adds a chance for a break to ignite Ah, vale Este es el de antes de prender fuego, ¿no? No me convence mucho, ¿eh? Esta arma Rebota Eso está bien Pero no El rebote no parece muy efectivo, ¿eh? Ah, que esto ataca en área Vale No pienso gastar Gastar la ultimate Voy a guardarla para el boss Bueno, realmente hay un corazón por ahí suelto, ¿no? Mira, aquí hay uno Y aquí hay otro Podría mejorarme el power up Voy a mejorármelo, ¿vale? A ver cómo es La mejora Ya está ¿Dónde está el boss? Aquí Vale, ¿qué arma utilizo? Tío, voy a utilizar esta, ¿eh? Voy a utilizar los discos ¿Será un boss diferente? ¿En cada mapa será el mismo boss o será diferente? Bouncing build Es el mismo, ¿no? Es el mismo, ¿no? Vale, tengo un problema No me queda del todo claro Que hace la ultimate Porque no le he pegado crítico con todos los ataques, ¿eh? No lo he hecho Joder, me cuesta Ver Ni me ha tocado Facilito Munición Escudo Fulamo Pues con este mismo, ¿no? Perfecto Pues sí, tiene pinta de que cada mapa Tiene un boss asignado Y no puedes elegir camino Estaría bien que hubiese caminos secretos, ¿eh? Quizá los pongan más adelante Olé Lo que juego, ¿no? Escudito Está bien como rebotan Porque a veces rebotando Te los cargas también No ocurre siempre, pero A ver, lo verde eso Que es veneno Vale, estoy perfectamente Ni me han tocado Espérate, ¿esto es un cofre o es una mesa? Vale, ultimate Tengo que leer que hace bien la ultimate Porque te juro que no tengo ni puta idea Quiero mejorarme el fuego, ¿eh? El fuego está bastante guapo Mira, ¿te muere? Ahora se muere, coño Yo esperando que reventase Eh, ¿es el único camino? Vale Sí, ¿no? Ah, no, hay más caminos aquí abajo Coño Vale, la tienda Me sigo mejorando esto, ¿eh? A nivel 3 Hay un 16% de probabilidades De... 18% de probabilidad de proyectil... Ah, vale, 16% de probabilidades El siguiente es un 18 Pues muy poco Es muy poco realmente Muy poca probabilidad Nuevo, nuevo Vale ¿Esto qué es? Acá 2045 ¡Ey! ¡Esto es una arma nueva! Igual es que le guapo probarla, ¿eh? ¡Arde, perro! Bueno, aunque no quita mucho, ¿eh? ¿Cómo estoy jugando? ¿Cómo estoy jugando en esta run? Madre mía Quiero mejorarme el perk a tope Igual es un logro, ¿eh? Hombre, realmente lo bueno también de los discos Es que atraviesan Por lo que estoy viendo, ¿eh? Siempre Parece que 100% atraviesan Está bastante guapo, tío Eh, perro nuevo ¿Qué me das? Regla de tres Cada tercer disparo Dispara un proyectil extra Pero no son más poderosos Vale, ¿alguna vez has deseado disparar otras armas al mismo tiempo? Ahora puedes, ocasionalmente Y este que los atraviesa Eh... Disparar otro tipo de balas puede estar guapo, ¿no? Además, el coste mejora es el mismo siempre Venga, voy a poner este El de disparar otro tipo de balas, ¿no? Eh, ahí dispara otra bala ¡Coño! Ah, mierda La cague Flamer... No sé qué Un lanzallamas Correcto Un lanzallamas Así que con el lanzallamas no veo bien las balas Se muere No muere tampoco Ha muerto en el aire Eh, hay un camino para acá abajo Espérate Es que no sé qué hermosar, tío Nah, esta es la mejor, yo creo, eh Ah, que no tengo llaves En serio Voy a comprar una Aunque será un arma o un perk Armageddon expander ¡Qué guapa! Quiero probarla Quiero probarla ¡Ja, ja! Boss fight Este sí que es boss Rocky Rumble El otro es mini-boss Esto es boss La que estoy dando, ¿no? Crack Oye, tu puta madre Oye, el fuego mete bastante El fuego mete muchísimo, ¿no? Joder, hered Hijo Lo he peleado fatal, pero oye Ha suelto de todo aquí, eh Tricompresor ¿Eso es un arma? Sí Ah, ahora tengo que dejar armas Munición A lanzar ya Esto es Big Badaboom ¿Qué hace el Big Badaboom? Añade 10% de probabilidad De disparar proyectiles Que explotan al impactar El tamaño de los explosivos Y el daño incrementa por nivel Estoy todo negro, eh He cogido solecito en la playa, gente Ah, mira Que hay más niveles arriba Un nuevo planeta ¿No estaba a la izquierda? ¿No estaba a la izquierda? ¿No estaba por aquí? Se ha movido ¿No? El juego está muy guapo Lo veo difícil Vida, por favor Quita bastante, eh Que acaba de empezar el nivel Mierda Extra, extra, extra ¿Qué es esto? Ahora puedes acceder a la tienda de medallas Vale 100 esmeraldas No, gemeraldas ¿Me reduce el colón del Dodger? Eso está muy guapo, eh Me ha gustado mucho, tío Me ha gustado un montón De hecho, me está gustando un montón el juego Eh, ¿qué es la tienda esa? ¿Aquí? Extra, exo, hearts Empieza cada partida con un corazón más Comprar Para equipar medallas Selecciono al personaje Y luego escoge Vale Ah, puedo mejorarlo Empieza con dos ¿Y cuántas tengo? Ah, me quedan 90 ¿Y cómo consigo nuevas? 8 de 4 Ah, a ver ¿Aquí? ¿Con esto? Entonces, por ejemplo Le selecciono a él Empieza con un corazón extra Eh, está muy guapo el juego, eh Está muy guapo Hacemos serie en el canal secundario Que lo tenéis en la descripción Por cierto Si es así Dejad un like, ¿vale? Que no cuesta nada Y es gratis, coño Nos vemos, chao ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.